que dice por ahí para toda esa gente que nos sigue por nuestro canal Amable Music muchas gracias, muchas gracias de corazón por ahí por darle click a la campanita y seguirnos por nuestras redes sociales que sigue la música rancherita, música del pueblo música que nos llene el alma, verdad música que alegra esa música de igual manera para mandarle saludos por ahí para toda la gente de México por allá por Zacatecas, Michoacán, Veracruz y todo México entero gente de Estados Unidos para toda esa raza de los paisanos que sigue más nuestra música de nuestro canal por ahí estaremos subiendo más más cosas sobre nuestro pueblo de aquí de Cozalá más paisaje, más cosas tradicionales de nuestro pueblo me gustaría que por ahí en la parte de abajo nos escriban qué más le gustaría saber de aquí de Cozalá o de alguna otra parte y pues nuevamente no me queda más más de darle las gracias por ahí que la pasen bonito que la pasen chilo no se agüiten puro para adelante y aquí seguimos firmes y aquí seguimos y aquí seguimos vamos a ver